Mácarra Rimo hermano de la necesidad Tuviste por escuela una prisión Por maestra una mesa de villan Te lo montaste guapo y de matón De golpe y de ladrón Y de darle a un calido calidad Aún no tienes años para votar Y ya pasas del rollo de vivir Chorito y delincuente habitual Contra la propiedad De los que no te deja elegir Si al fondo del oscuro callejón Un Bugatti te come la moral A punta de navaja y empujón El coche va ácido Va cambiando de dueño y de lugar Que no se mueva nadie Que no se mueva nadie Has ordenado Y van ya quince atratos en un mes Tu vieja pura el vino que has mercado Y nunca ha preguntado Que no se mueva nadie De donde sale todo este barrio La pasma va pisándote el talón Hay bronca por donde quiera que vas La chabala del barrio La chabala del barrio sueñando Robarte el corazón Si el sábado la llevas a bailar La chabala del barrio La chabala del barrio Te han desarmado La muerte en una esquina te esperó Te pegaron seis tiros descarados Y luego de sangrada Te ingresaron en ti a minido Pero antes de palmarla si te oyó decir que demasiado De esta vez saca tu decisión